Calle del Vic, número 18 en Viga Seca. Es una isa. Trae 12.860. Las cabinas son de madera, laminado. 12.860. Es hidráulico. Cuarta planta. Vale. Bueno, es como un suelo tipo cerámico. Lo de suelo cerámico. Planta cero. Bueno, pues eso es todo. Gracias por tener el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.